Vamos, 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 listo y vamos, rojo, 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 rojo 19 añitos, jugó a la final del mundo, es campeón del mundo Y yo sigo en la universidad Ay, que triste, que triste Empecemos ¿Cómo es mi linajete de Youtube? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno mi linajete! Bueno, perdón, van a disculpar, estoy, me he resfriado Ay, perdón, me estoy resfriado mi linajete, esta semanita voy a estar, yo creo que así hace que me recupera, hace que me cure Y en fin, noticias del poderoso, rojo poderoso Hoy les voy a mostrar el itinerario que tiene el Visterman O sea, básicamente su agenda para el partido de Copa Sudamericana Les voy a hablar de la declaración de Fernando Saucedo Y las declaraciones de, si no se mal, Sebastián Del preparador físico de Visterman Así que, empecemos primero por Primero por abajo y luego por arriba En primer lugar, el preparador físico de Visterman habló Dijo que tienen 3 semanas para prepararse 3 semanas donde tienen que meterle ganas Donde hay que recuperar a los jugadores lesionados Tienen muchos lesionados, muchas bajas Pero voy a tratar de hacer lo mejor posible Para que todos lleguen tanos y salvos al primer partido de Visterman Lleguen con ganas, llegan con ímpetu Para poder sacar una victoria o para el querido rojo Hablaron de ese partido, mi linajete Yo voy a hacer un reaccionando a ese partido No van a tener escena en vivo del partido O sea, de que yo ponga algunas escenas Solo van a ver mi reacción Pero es porque no quiero que me lance el copyright Ya saben que aquí son muy estrictos Con la Copa Sudamericana y Libertadores Así que, lamentablemente van a observar mi reacción No van a ver ningún tipo de imagen del partido en directo Pero espero les gusta que no jueguen ese video igual En fin, continuando con eso Habló Fernando Saucedo y dijo Que están mentalizados en hacer un buen, buen papel En la Copa Sudamericana Que lo primero que tienen su objetivo Es salir victoriosos en la primera ronda Para quien Cochabán va a dar ya el golpe definitivo Y poder darnos una alegría a todo el pueblo Cochabán vino Así que, mi linajete Hay que meterle, no hay que meterle mucho apoyo Mucha garra, mucho ímpetu Ya muchos hinchas ya se fueron a Ya se fueron a Ecuador a alentar el equipo A todos esos enhorabuena Que les vaya súper bien Que la Virgencita y el Señor los proteja siempre a todos Y que todos vuelvan sanos y salvos No hay que nadie se quede allá En fin, mi linajete Eso es todo por el video de hoy Si les gustó, un like para más Suscríbete que es muy importante Por aquí te dejo el itinerario del rojo Pausa el video y velo Te va a gustar Así que sin más, mi linajete Bye, bye Bye